Hola amigos de youtube, este video se subirá muy rápido, muy bien, perdón por la verdad que es rápido, pero por favor, ajusten a Gario que para ayudarme, y si son más grandes que yo no Gario, es un juego de compu, bueno búsquelo, bye 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 bye, no se necesita contraseña ni nada, ahí estoy yo, los espero, bye bye, 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 bye,